... Senador José Guadarrama, co-presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos. Ebrodiputado Agustín Díaz de Mera, co-presidente de la misma Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos. Senadora Rosario Brindes, diputado Jesús María Rodríguez, diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado Elías Castillo, presidente del Parlatino, diputado Francisco Salazar, diputado Ricardo Cosette Plastra, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, México-Unión Europea. Estimados colegas parlamentarios, miembros de Eurolat, bienvenidos todos a México, todos y todas. Estimadas compañeras y compañeros legisladores mexicanos, distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, invitados especiales a este evento. Sean todos ustedes bienvenidos a estas reuniones de mesa directiva y al seminario de alto nivel sobre la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en la Unión Europea y América Latina y a la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de Eurolat. Quiero comenzar señalando lo importante que ha sido en los últimos años, que América Latina, el Caribe y Europa hayan sumado esfuerzos con el fin de profundizar sus relaciones políticas, económicas y sociales para encontrar mejores formas de entendimiento mutuo. Este es un reflejo de la voluntad y el espíritu de esta importante reunión que hoy iniciamos aquí en el Senado de la República. La creación de Eurolat responde al interés común de pasar de la relación entre países a una relación de organismos de integración, respondiendo así al objetivo central de la Unión Europea. El Congreso mexicano ha tenido siempre una presencia importante en las comisiones de Eurolat, como es el caso de esta reunión de mesa y de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos. El Senado mexicano tiene un muy especial interés en el resultado de los trabajos de esta reunión. Es muy importante que hoy podamos hablar de los retos y desafíos que enfrentamos en la agenda global. Me referiré brevemente a tres de ellos. El primer reto que veo es el buen manejo de la economía. Nunca como hoy, la economía había atravesado una situación tan compleja, especialmente en Europa. La crisis económica y financiera han afectado en diferentes proporciones a nuestros países y requieren de nuestra mayor atención y compromiso. Vemos con atención las discusiones y la implementación de medidas que se ponen en marcha en la zona euro. Deseamos que estas dificultades se resuelvan lo más pronto posible, a fin de dar un respiro a la economía mundial y, por supuesto, a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de las zonas afectadas. Un segundo reto que veo es lograr que la democracia se consolide como una forma de gobierno regional. En América Latina y el Caribe, las épocas de las dictaduras militares, los golpes de Estado y los caudillismos han cedido su lugar a formas democráticas de gobierno, de expresión y de convivencia social. En Europa, el fin de las guerras dio paso a formas de organización política, social y económica que desembocaron en la creación de órganos e instancias fundamentales en el mundo de hoy. El Consejo de Europa, la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Hoy en América Latina, hoy creo, perdón, América Latina enfrenta tres desafíos en esta materia. Primero, lograr que la transición política sea una realidad en nuestros países. Segundo, evitar la regresión autoritaria en algunas naciones. Y la tercera y más importante creo es lograr que la democracia pueda ser percibida por los ciudadanos como la forma de gobierno que puede también resolver los problemas de empleo, de desigualdad, de crecimiento económico, de desarrollo social. Un tercer reto que veo, y es el tema que ocupa esta reunión, es el que se refiere a la seguridad, observada como un problema de dimensiones globales. En ambos lados del Atlántico sufrimos por los efectos devastadores de la producción, consumo y tráfico de drogas. Es necesario conjuntar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y los narcotraficanos, ya que sólo mediante la cooperación y la coordinación permanente es como seremos capaces de resolver ese problema. Es aquí donde llegamos a la agenda que hoy nos convoca. La inseguridad que ajeja a nuestras naciones sólo será controlada si logramos construir políticas públicas integrales que pongan, por supuesto, un énfasis en lo social. Requerimos mayor colaboración entre nuestras regiones y autoridades, lo que incluyen a los parlamentos en ambos lados del Atlántico. Y esto es justamente lo que se hará en esta reunión. Por ello, la EUROLAT es tan relevante. No sólo nos permite intercambiar puntos de vista e información sobre los fenómenos y retos que nos esperan, sino que nos ofrece un espacio ideal para proponer alternativas legislativas a los niños. Amigas y amigos, tenemos valores compartidos. EUROLAT nos da la oportunidad de avanzar hacia la construcción de relaciones cada vez más dinámicas y equilibradas. Nos ofrece de igual modo la oportunidad de trabajar conjuntamente para lograr el beneficio y el acercamiento de nuestros pueblos. Por todo lo anterior, América Latina, el Caribe y Europa han decidido caminar juntos en un proyecto con visión de largo plazo en este expuesto de integración. Una integración que nos acerque a los ideales de igualdad y justicia a los que aspiramos en ambos continentes. Estoy seguro que este espíritu es lo que guiará los trabajos que llevarán a cabo ustedes en la Mesa Directiva y la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de EUROLAT. Esta semana, celebro la voluntad de acuerdo y de cooperación que intera en este importante éxito. Me siento orgulloso de que esto se realice en el Senado mexicano. Sean pues todas y todos ustedes bienvenidos a este esfuerzo de integración entre nuestras regiones, entre nuestras naciones, entre nuestros parlamentos. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Si me permitan, les pediría que nos pusiéramos de pie. Diciendo las 11 horas del día miércoles 22 de febrero de 2012, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la Mesa Directiva y Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria EURO-LATINO-AMERICANA. Mucho éxito en los trabajos. Felicidades a todos.